Por su edad, por la vida, por la vida, me vienes con su alma De saber que hoy no la puedo amar Solo va mirando por las calles, mirando la tristeza de esa lucha Para lo que es difícil, si la lluvia está pasando, que no pueda ser feliz A mi la mirada que me sirve, besante, si yo no puedo vivir sin ti Solo va mirando por las calles, mirando la tristeza de esa lucha La lluvia sigue creyendo, que el río se está en el abono A mi la mirada que te he querido amando, sin esperanza, sin esperanza Solo va mirando por las calles, mirando la tristeza de esa lucha La lluvia sigue creyendo, que el río se está en el abono Si el río se está en el abono, sin esperanza, sin esperanza Solo va mirando por las calles, mirando la tristeza de esa lucha La lluvia sigue creyendo, que el río se está en el abono La lluvia sigue creyendo, que el río se está en el abono La lluvia sigue creyendo, que el río se está en el abono La lluvia sigue creyendo, que el río se está en el abono La lluvia sigue creyendo, que el río se está en el abono La lluvia sigue creyendo, que el río se está en el abono La lluvia sigue creyendo, que el río se está en el abono La lluvia sigue creyendo, que el río se está en el abono La lluvia sigue creyendo, que el río se está en el abono ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!